después de una primera parte de media hora a fondo ahí con todo lo que fue en la etapa ochentera, noventera y principios del nuevo milenio, vamos ahora de lleno al periodo en que tanto Cristóbal Geiger como Ricardo Infante compartieron en la ruta en la N3, uno con Hyundai, otro con el equipo Davis Auto en Chevrolet, ¿cómo fue ese periodo tan bonito en la categoría que en ese momento era la categoría reina de la rally móvil? Cristóbal Bueno, mira a ver apartamos del principio yo cuando entré al rally móvil tú habías preguntado antes que me había llamado la atención, el consultor puente y yo tenía un presentimiento coincidente con que las vizcachas lo habían loteado con que no había circuitos, en fin, una pila yo tenía un presentimiento y sobre todo porque los que estaban organizando Horta, en fin, Felipe, todo Angelini también estaba ahí de que rally móvil iba a ser una cuestión importante entonces dije aquí yo yo me tengo que meter yo tengo que hacer un esfuerzo para meter entonces gracias a Cepcio Vera yo logré enganchar con el Toyota Yaris y nos fue re bien el Toyota Yaris porque la verdad que la N2 era la categoría que la llevaba la N3 está empezando súper potente pero en dos carreras se supo que la N3 era la que la llevaba digamos, claro estaban las impresas y todo pero era una carrera de tres autos esa la N4 claro, los autos andaban un poquito más no tanto más ojo hay una confusión al respecto nosotros andábamos con 140 150 caballos y las impresas tenían un 25, 20% más que nosotros pero salían muy beneficiados con la doble tracción que también le restaba potencia de manera que eran cosas bastante entonces la categoría para fijarse era la N3 y Ricardo enganchó para mi gusto en el mejor equipo Hyundai por lejos o sea, digamos por lejos o sea, digamos el Hyundai se metió para hacer las cuestiones bien digamos marca independiente que los Roselot tenían una estructura armada y que estaban dispuestos a ponerle todo el color que le puede poner a la familia como son en Argentina digamos pero aquí hay una marca en Argentina también cuando en Argentina se involucra una marca se nota la diferencia entonces estaba Hyundai por detrás y yo me acuerdo que les ponían hasta psicólogos y de todos entonces equipos o sea Ricardo tuvo la opción de entrar en mejor equipo y era lo que había que hacer después cuando él entró al Hyundai yo estaba corriendo en el Toyota al año siguiente tuve la oportunidad gracias a que nos fue más o menos bien en el Toyota nos tocó la posibilidad de escoger entre Mitsubishi y General Motors pero Mitsubishi estaba ofreciendo un auto que potencialmente era inferior incluso que el N2 o sea el N3 de Mitsubishi era más lento que el N2 de manera que no pero también ofrecían un apoyo de fábrica importante de cara al futuro digamos y por supuesto que pensaba que el Mitsubishi N3 estaba casi como la misma carrocería del N4 entonces dije vamos si nos vamos por ahí pero escogí Chevrolet y nos tocó correr contra Hyundai nos tocó correr contra Nissan nos tocó correr contra la Ford nos tocó correr contra ¿qué otro equipo Ricardo? Bueno contra Nissan contra Ford contra no Honda fue después pero éramos 15 autitos de los cuales éramos 12 14 de equipos oficiales Citroën Peugeot también Peugeot también no es cierto pero oficiales habíamos 4 equipos que estábamos claro o sea Hyundai Nissan como se llama Hyundai Nissan digo Ford ya ah bueno y los Roseloc eran como un equipo entonces era una categoría y los autos eran relativamente parejos pero los Hyundai y los Nissan eran súper buenos autos nosotros teníamos un buen buen auto pero era un auto que estaba recién partiendo o sea no los llevaban de Argentina ni de Israel pero era un buen auto un auto firme pero era un auto que estaba partiendo Hyundai y tuvo mala suerte ese año Ricardo tuvo mala suerte se encontró con alguna inconveniente y Ramón tuvo alguna inconveniente mecánico errores no forzados para mi gusto porque yo se las canté todas el chino era antes que sucedieran después por lo menos las importantes pero fue súper encachado porque porque con Ricardo yo voy a contar una anécdota ya se puede desclasificar que no pasa nada estábamos corriendo el rally Concepción y nosotros traíamos el radiador pinchado pinchado venía botando agua entonces y llegamos al último como pudimos nosotros íbamos a salir tercero íbamos a salir cuarto y Ricardo íbamos a ganar la carrera justo la carrera después que me no ahí está Ricardo íbamos a ganar esa carrera o algo así parece que sí estudié a ganar esa carrera yo creo casi se quedó oye ya está ahí en la puerta y yo venía con el radiador pinchado necesitaba remolque necesitaba remolque porque si no yo no llegaba al parque cerrado a mí se me iba a derivar el motor en el camino entre el último primer enlace y la cuestión y y Ricardo me empujó el auto él me remolcó me remolcó y fuimos los dos bien inconscientes porque si nos hubieran visto lo hubieran descalificado a él y yo no tenía nada que ver y Ricardo un montón entonces amigo no me olvidé nunca de esa cuestión sí fue fue porque porque yo me acuerdo que estaba Claudio Estrica en la llegada y y Cristóbal largaba delante mío entonces yo llego fue en Jumbel Rere sí y yo llego y y Cristóbal estaba estaba eh eh para marcar tarjeta estaba ahí estaba parado eh y yo no podía marcar la tarjeta porque porque el control lo estaba tapando Cristóbal entonces entonces le pego le pego la la me pongo atrás y lo corro un poquitito y y el Nico marca la tarjeta y yo y yo llego miro miro a Claudio y le pego la lo sigo empujando lo sigo empujando lo sigo empujando y Claudio me dice oye y yo no nada se lo estoy corriendo es como cuando cuando dice eh es legal empujar no lo estoy empujando lo estoy ayudando un poquitito nomás decía yo ah y y y nada y seguí empujándolo empujando empujando que inicialmente era para correr lo de la de la de la de la de la cuestión y y claro y llegamos a tomar que cerrado imagínate y y y el Nico que le mando un gran saludo ahora me dice me dice lo que esto significa ¿no es cierto? porque nosotros estamos peleando eh independiente de la amistad nosotros estamos peleando el campeonato marca entonces obviamente a nosotros nos servía mucho que no llegara a Chevrolet o sea obvio pero pero nada lo que les dije al principio si si en el fondo estas cuestiones son sensaciones es pasarlo bien es vibrar con estas cuestiones eh eh oye y y y y y y y y y sacó la mano gracias compadre que tanto si vamos si vamos ganar ganemos ganemos corriendo este tipo de cosas no 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 sé estuvo muy estuvo muy bonito el gesto no me voy a olvidar nunca porque a su vez a mí me hicieron lo contrario una vez y y y lo encontré lamentable porque en realidad nosotros nos salvamos pero quién podría haber molestado yo veía a los brasileros remolcarse entre ellos he visto tantas cosas en rigor nos podrían a jodir y tú y salió muy perjudicado y yo lo aprecié mucho y yo me hubiera llegado a la carrera y se te iban perjudicado además de que teníamos copas pero pero no ahí te la jugaste y fue súper bonito eh y demuestra que nosotros para nosotros las carreras terminaban en la zona en la en las pruebas especiales ahí terminaban las carreras para nosotros eh nunca hubo una queja nunca nada nunca hubo un reclamo nunca nada 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 nunca hubo nada y eso eso es notable porque con otros equipos sí hubo cuestiones siempre estaban que ustedes acá y ustedes allá pero con los Hyundai nunca hubo un buen comienzo Cristóbal Ricardo un tema que mencioné en la introducción del primer episodio es que más allá de los resultados de los jalardones lo que ustedes dejaron era un estilo una forma una filosofía de correr que a veces invitaba poco al porcentaje era bien de de ir a por todas eh bueno recato lo entrevistaste bastante tiempo también lo reconoció yo no quizás sacrifiqué títulos por ser piel a mis principios en el caso tú y Cristóbal ¿cómo lo llevaste? que hablaste del título del 85 pero el año siguiente también se te escapó un título quizás por no haber sido tan quizás haber sido un poquito más conservado el año siguiente el año 86 no le quiero quitar tiempo a Ricardo el año 86 gracias al muy buen resultado que tuvimos en el año 85 la Real Argentina nos pasó dos autos nuevos hechos por Orestes con motores con cajas de cambio arrimadas con autos que pesaban 200 kilos menos en fin autos de carrera los mismos que corría y que después terminaron corriendo el resto bueno después fue evolucionando pero hasta ese año eran los mejores autos Renault 18 disponibles digamos y la cosa es que yo el año 86 lo corrí completo porque me hice forjé bastante amistad con el jefe de competición de Argentina Bernal Guemar y yo le robé todo el año y él me ayudó mucho y siempre mirábamos a largo plazo entonces yo le dije pucha Bernal oiga mire yo yo quiero que usted me ayude a ir a Europa yo quiero que usted me ayude usted conoce gente allá usted la Renault la caña Renault lo que sea yo me quedé a Europa entonces yo tenía en la cabeza metido que el año 86 yo tenía que matarlos a todos tenía que destrozarlos yo tenía que hacerlos pedazos y demostrar mi capacidad el campeonato me interesaba por supuesto pero yo tenía que demostrar que con el auto que tenía tenía que matarlos tenía que destrozarlos y la única carrera que no gané de todas las que terminé porque las que terminé las gané todas fue la que perdí contra Salazar la primera del año 86 en que empatamos el haber perdido un rally de 350 kilómetros de especiales lo perdí por menos de un minuto sea dramático el resto cuatro minutos atrás así tal cual tres minutos atrás cuatro minutos atrás y entonces seguimos ese año y tuve accidentes feos en fin me pasó de todo y íbamos a ganar el campeonato pero pero hubo un un problema al interior del digamos un problema que se remitió a la tripulación entre navegante y piloto el navegante no estuvo a la altura no estuvo a la altura en ningún sentido me hizo entrar tarde dos minutos a un enlace y con eso perdí todas las posibilidades y me significó no ganar el campeonato lo perdí por un punto lo ganó el año Chelsea y de ocho carreras abandoné cuatro salí segundo en uno y gané tres o sea y por barraca entonces entonces claro hubiera tenido dos o tres puntitos más hubiera ganado el campeonato y esto es una pena esto es una pena porque claro que no todas las cosas se van en una situación pero aquí sí se fue harto en esa porque Chile estaba muy mal económicamente mediados de los años 80 en Chile no había un peso o sea no había plata cualquier cosa que uno quisiera hacer estaba afuera los auspicios internacionales estaban todos ocupados por el liceo las tabacaleras las líneas aéreas las multitiendas en fin todo estaba cubierto y como que no había no había más disponible para recorrer pero el señor Guimar de Argentina se había comprometido que si yo tenía buenos resultados él me iba a apoyar para correr en Europa y no se dio no se dio fue súper penca fue triste obviamente que yo iba a venir con el respaldo de reloj pero esta torpeza del navegante que no estuvo a la altura significó me involucro a mí pues si yo el navegante tenía solo el capitán del bus que era yo y yo que era responsable de lo que estaba sucediendo y asumo totalmente la pérdida mira es tan así era tan grande el compromiso que yo en el año 86 corrí en la Fórmula 4 también en paralelo con el rally y yo corrí la Fórmula 3 y la de rally eso lo hice tres años pero esa en particular y salí quinto en el campeonato de Fórmula 3 lo que es rebueno porque yo debuté ese año o sea saqué los primeros lugares terceros lugares no gané ni una pero un rookie no puede llegar y ganar carrera mira fue tan así que yo el año siguiente el año 87 mi relación con Bernal Guillemar y con la Rueda Argentina tan buena que Bernal Guillemar me regaló dos motores completos para mi Fórmula 4 Fórmula 3 digo y los mandó de Berta a prepararlos para mí sin costo o sea a mí sí tuvo un costo dos mil dólares tres mil dólares perdóname mandarle un motor a Berta son quinientos mil dólares a mí me cobró tres mil dólares entonces el compromiso estaba fue una pena y para mi gusto ahí terminó mi carrera de automovilista deportivo porque en Chile no había recursos y así como a Ricardo en mi casa no les gustaban las carreras entonces me apoyaron me apañaron me por supuesto pero no así que bueno ahí terminó pero así fue pero Cristóbal ya que después volviste tuviste muy buena campaña de hecho fuiste subcampeón del año 3 de Rally Móvil ese final de los 80 fue bien triste porque después de todo lo que hiciste eras el referente del campeonato de la categoría y con tu navegante tuviste una relación larga fue raro ese final tan extremo fue súper triste porque perdí más que un Rally entonces pero también hay que reconocer que en el año 87 no hubo Rally en Chile o sea digamos el correo Claudio Israel corrió cinco autos en Chile no había Rally en Chile terminó el Rally y al año siguiente terminó la Fórmula 3 también o sea no terminó pero en cuanto a competitividad en cuanto a espectáculos se acabó la tele en directo se acabó todo eso se acabó por eso que el Rally Móvil fue súper importante y por eso que el Ricardo haya corrido el Rally Móvil tiene que y yo también por eso que haber corrido el Rally Móvil a mí me ubica en el mapa yo creo que si yo no hubiera corrido el Rally Móvil no digamos hay mucha gente que es súper rico que lo reconozcan y que sepan quién es uno da lo mismo si sepan bien o no sepan mal pero que sepan de uno es por el Rally Móvil porque el Rally de los 80 es una cuestión que pasó hace mucho tiempo entonces tuvimos la suerte de estar en lo que para mí gustó es la mejor organización de carreras de autos que había en Chile nunca antes que hubiera en el sur y todo eso y era fantástico pero era para gente que tenía las lucas o eran Doña Garacha aquí no aquí se llegó a a hacer un par de mundiales Ricardo tiene algo para decir de eso se llevó a un par de mundiales y cosas así o sea y name entonces es la mejor época para la que podemos haber estado yo al final de la historia la época de oro del Rally Chileno va a ser la del Rally Móvil Sí seguramente y tú lo viviste Ricardo y hablábamos del tema que tuviste en un gran equipo un gran compañero de equipo como Ramón Ibarra ganaste carreras fuiste competitivo pero faltó ese título que por velocidad quizás está ahí al alcance Sí la verdad es que es que bueno obviamente yo quería ser campeón si era 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 el el fin último de 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 todo esto pero pero la verdad es que es que era era difícil yo tenía todos tuve grandes rivales eh eh el Choclo Estermayer eh Luis Ignacio Ramón el propio Cristóbal eh el Rando Soto eh pero 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 la verdad es que siempre he dicho eh eh es no sé si ustedes vieron 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 la película Team Cup Team Cup era un jugador de golf eh amateur que que participó en el máster de Augusta ¿ya? eh y en el en el último hoyo eh eh esto fue película no es una historia real pero en el último hoyo eh venía ganando el máster de Augusta pero pero él fiel a su estilo eh de pegar pegador largo 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 eh quería llegar de de dos arriba del green y en un par cinco y y borrarlo a todo ¿ya? eh pero solamente le gastaba llegar o sea si hubiera tirado tiros cortos ganaba igual pero no quería estar de dos en el green del máster de Augusta ¿ya? y listo eh eh en último yo eh hace el swing y se cae al agua para lo castigo ¿no cierto? pero eh todavía podía ganar tenía una gran ventaja entonces pudo pudo haber tirado corto haber tirado el green patear y ganaba igual ¿ya? pero no quiso tirar de nuevo y el el caddy que es como el navegante claro mira como diciendo compadre eh está ahí está ahí está ahí votando el máster de Augusta eh entonces no dame pelota tira al agua dame pelota tira al agua ya había perdido el máster de Augusta tira pelota al agua y creo que por la bolsa Cristóbal sabe más que yo de ya reglamentariamente no sé cinco pelotas entonces le pasa la última pelota y le dice ¿es la última pelota? eh si te va a ir al agua digamos no nos descalifican y bueno hasta acá aquí no vas acá ya pero total ya perdiste el máster de Augusta ya como que todo bueno y pasa la pelota y tira de nuevo a cruzarse y cruza y la mete ¿ya? entonces eh el 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 la su polola que estaba ahí al lado le va a felicitarlos toda la la multitud enferbolizada que se yo saltando por esta cuestión y te dicen yo no sé que se le da si si acabo de perder el máster de Augusta y la polola le dice oye el máster de Augusta en en cinco años más nadie se va a acordar quién ganó el máster de Augusta este año se van a acordar del compadre que votó cinco pelotas votó el máster de Augusta ya para pero pero que fue fiel a su principio y quiso cruzar y cruzó y no solo cruzó sino que la emboscó de eso se van a acordar ¿ya? ¿por qué te hago ese parangón? porque a mí me pasó algo parecido en algún momento Cristóbal llegó y dijo el rally mi carrera y la mía mucho más mucho más corta que la mucho menos extensa que la actual pero se también se compone de momentos y hay momentos hay ciertos momentos en los cuales tú estás estás en la perfección y en algún momento Cristóbal dijo a mí personalmente me gusta mucho que ver a gente a los lados porque a mí me pasaba que que no veía a gente a los lados no, no los veía para mí eran un manchón era como si estuviera metido en un túnel ¿ya? entonces entonces me decían oye no sé pero cómo no me viste pero poco menos que no sé casi me metía a la ruta no, no te vi no tengo idea dónde estaba ni sé porque eran esos momentos en que estáis yo ni siquiera oía al navegante en algunos momentos era como que va influyendo y todo sale perfecto ¿ya? pero claro cuando cuando no sale perfecto te pegás y te pegás muy fuerte y se va todo a las pailas digamos porque porque en el fondo es todo nada es solo champán pero 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 cuando cuando toca el champán pucha que rico cuando toca el suero es muy bueno digamos pero es muy fome duele a pero pero la verdad es que y eso y eso la gente la gente es lo que la gente se acuerda a mí me 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 jugó muy en contra probablemente el el doblar más atravesado que nadie saltar más alto que nadie porque porque me gustaba mucho que la asistencia se acercara la señora Juanita y dijeron oye cacuchan sabe que estuve metido en la curva y en la cuestión y oye en serio y empecé a vibrar con esa historia que que claramente no te favorece el cronómetro porque por ejemplo estaba un un que enseñó consistencia digamos redondito 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 tú miras los cronómetros después te mató pero pucha que lo pasáis bien atravesado y pasando los bajos a fondo y saltando pero eso eso me pasó me pasó en la época del rally lo que te decía hace mucho año atrás yo creo que que y es un poco lo que les quiero contar de hecho ya bueno ahora ya les voy a contar lo que es la perdida la perdida hace un par de semanas atrás me llama mi prima Maca El Sante que está súper metida en el rally y el tema de mundial de la fecha mundialista de Chile claro en el mundial más que en el rally chileno y y me dice te propuse en la FIA para que seas el el piloto de de Michel Muton me imagino que sabes quién es Michel Muton y yo la miné le dije me está jugando me está jugando Michel Muton es como que te dijera para mí digamos Walter Rol Michel Muton bueno digamos la legenda la mejor pilota de la rally de todos los tiempos no no lejos lejos o sea era era compañera de equipo los Audi los S1 con con Walter Rol o sea el grupo B estamos hablando de que de que o sea grupo B es es la la golden era del rally en que las reglas eran que no había reglas y y los los autos eran así tubular solamente se se fabricaban 200 autos para poder homologarlo y y de esos 200 autos no sé está el típico el típico caso de los Lances los 037 que solamente hicieron 100 ya y para la homologación ya fueron los los inspectores de la FIA a ver los autos pero solamente en un estacionamiento que habían 100 autos ya y los otros 100 no están no están en un estacionamiento o sea 5 kilómetros más allá ah ya pero como el italiano por por y el jefe de equipo era ni más ni menos que el FIOR digamos entonces dijo bueno ok como no tenemos los otros 100 ya hagámoslo cerca del horario de almuerzo y ah ya vamos a ver los otros 100 ya oiga pero si ya son las 2 de la tarde entonces por qué no pasamos a comernos algo ah toda la razón pasamos a comernos algo pasaron a comerse algo y los mismos 100 que habían revisado fueron en el otro estacionamiento y los estacionaron como un auto nuevo entonces ahí claro dijeron ah ya aquí están los 200 nada existían los 200 existían los puros 100 y eso ya es una historia ya desclasificada todo el mundo lo sabe y entonces la verdad es que ese tipo de cosas solamente pasaban en esa época tenía tenía autos que eran que eran de tracción trasera en esa época antes de la erupción de los Audi y por ejemplo Valrola y Monte Carlo el mismo Fiorio le echaba sal a los caminos para que se fuera el hielo digamos y no tuvieran la desventaja que tenían verso un tracción las cuatro ruedas un tracción total con la nieve digamos con la tracción entonces la verdad es que ese tipo de cosas hoy día ya no existen y si lo llevamos o lo extrapolamos a nuestro rally yo te decía hace un par de años atrás sin piñata no hay posada sin espectadores no hay rally es solo un puñado de gente jugando las carreras de autito digamos entonces la verdad es que es que es que tener una una especial yo a mí me tocó ir a Córdoba al mundial a ver especiales que habían 300.000 hueones en una zona especial una locura en una zona especial que se cerraba en los caminos a las cuatro tardes del día anterior y el auto el primer auto pasaba el día siguiente a la qué sé yo once de la mañana era una locura ya entonces uno uno ve eh eh ayer justamente tuve esta esta reunión que te mandó muchos saludos a Cristóbal Felipe Horta eh porque le dije que íbamos a tener este 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 live y y ¿te acuerdas? 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 un verdadero honor yo o sea tremendo ella media hora para que no digan que dijiste claro no no está bien está bien tremenda noticia saltó por el salto de fafe en Portugal con cuarenta mil compadres a los lados ¿cachai? que que se corrían ¿te acuerdas? o sea esta típica imagen entonces si lo comparamos con hoy día no tiene ninguna gracia ninguna gracia entonces yo no sé siempre dicen que siempre el tiempo pasado fue mejor yo creo que sí porque 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 la verdad es que te vuelvo a repetir siempre me da una esposa que entretenido era en mi caso conversar con la gente conversar con la afición porque tú solamente te diferencia que estás arriba del auto pero estás viviendo lo mismo y sintiendo lo mismo y vibrando con lo mismo entonces ah te gustó y querías hacer lo mejor y mejor no porque sino que querías hacer lo mejor para que para que después la historia sea mucho entretenida y apagotarla ya claramente eso eso a mí por lo menos no me jugó a favor claramente pero mucho que lo posee o sea es una época que la verdad es que fue maravillosa sí sí lo evolucionó se ordenó la cuestión a favor de la seguridad también porque el grupo digamos bien lo dijiste la única regla es que no hayan regla entonces de repente se les pasó la mano y los autos pasaron a ser súper inseguros nunca más tuvieron la potencia los autos de antes ahora los de ahora bajan los tiempos de los de antes esa fue una época del chasconeo donde se empezó con estos súper autos porque hay que poner la cuestión en perspectiva poquitos años antes un mini cupel ese había ganado Rolly Monte Carlo o sea digamos hay que ponerlo en perspectiva y luego un reloj alpina y luego no sé qué sé yo y luego vienen los autos de doble tracción que ya sencillamente digamos qué relación puede ser entre un mini de 80 caballos de fuerza y un auto de doble tracción de 600 caballos de fuerza entonces sí la cuestión fue evolucionando y se llegó a un punto en que los autos se hicieron demasiado inseguro y los escenarios también por eso Portugal estuvo fuera del mundial mucho tiempo porque seguían abriendo digamos que yo creo que era parte del espectáculo de parte del espectáculo digamos es pelucear con los autos o sea digamos para qué estamos con cosas en Argentina es así yo como se llama digamos se sabe que le tiran piedra a los autos también o sea digamos eso es sabido entonces la gente es apasionada claro se perdió el factor espectáculo en vivo pero hoy en día gracias a las comunicaciones podemos tener el espectáculo a través de este medio y a los que nos gusta podemos verlo de lo más tiempo digamos o sea eso a nivel global a nivel en Chile no sé yo pienso que en Chile ayer con Ignacio antes de de esto me estuvo contando algo acerca de los costos de los autos de la WR ¿cuántos se llaman los de acá los de RS4? los R5 o RS2 como quiera llamar con esos costos no es sustentable o sea lo que se vayan las tres familias que sustentan esto saca la categoría porque no no es sustentable porque no es sustentable el costo que hay para el retorno que que hay o sea no hay en publicidad ningún retorno de esos volúmenes o sea me da la impresión de que en el rally chileno se está dejando de lado el futuro inmediato digamos que son estos autos como se llama los autos de tracción simple que ya vienen colocados por la FIA que parece que son bastante económicos los argentinos ya lo entendieron los gallos tienen las están sobrevendidos en autos de esa categoría no sé si hay escuchado Ricardo pero los gallos argentinos aprendieron con todo los maxi los autos maxi no sé cuántos que se llaman van en retroceso o sea van a entregar los maxi rally los maxi rally los R5 van a entrar con todo y los argentinos van a entrar en la mano y van a encontrar un barrio que le haga 100 lucas y no 400 lucas entonces le van a pillar en la mano y van a hacer una categoría la van a hacer sustentable digamos pero no hay no hay bolsillo que soporte gastar 2 millones y medio de neumáticos por carrera o sea acá en Chile digamos entonces eso no es sustentable es muy bonito pero no es sustentable solamente el válido para mi gusto porque es la herramienta necesaria para tener una fecha del mundial en Chile o sea para mi gusto es como la mira ayer ayer conversando con con porque me encontré con grandes amigos imagínate que no cuando cuando fui a esta cuestión que me que me dijeron esto de manejarla la Michelle Muton para las fechas del mundial bueno porque se va a correr en Chile todo esto lo que hace ella es claro lo que hace ella básicamente es ver cada una de la etapa si están dispuestos si se corren o no básicamente entonces voy a ser de cierta forma el primer ramo de 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 lo que me llena el orgullo pero bueno entonces me decía ayer me encontré con un grande amigo y con uno que me encontré fue con Claudio Strica que que me decía bueno o sea hoy día un un R5 tenerlo nada más son cuántos 500 mil dólares hacerlo andar o sea me decía por carrera claro se gastan se gastan en puros neumáticos 8 10 millones por carrera un equipo y tú tú decís pero 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 cómo cómo es esto cómo es esto entonces la verdad es que es que como bien decís tú Cristóbal yo creo que hoy día lo que lo que sigue parando el rally nacional es la fecha mundial porque porque si no existiera la fecha mundial yo creo personalmente que se baja hasta Copec o sea entonces porque porque no es sustentable no es sustentable entonces pero pero bueno sobre todo porque también está la coyuntura de que Chile y Argentina nunca han estado bien simultáneamente nosotros estuvimos muy bien cuando Argentina estuvo de bajón pero los argentinos prendieron ellos ellos no sé si han copiado lo que se ha hecho acá o tal vez han actualizado se han actualizado digamos pero los argentinos tienen sobrepedidas para los autos estos los periodos 2008 como los que corren acá estos que son los fabrican en Argentina los exportan tan sobrepedidos autos como que el que corrió el Seastián Vera es el For Fiesta Chico también exacto los Maxi Rally y ahora los R5 no olvídate o sea no la región nos da para más de un lugar potente a la vez ahora Chile tiene posibilidades a mi gusto porque la R5 se va a terminar un hecho no hay bolsillo que aguante eso y dos autos corriendo esa categoría tiene un sentido pero se va a mantener con estos otros autos FIA digamos pero yo creo que se va a firmar mucho del lado sur bueno acá vamos con la parte final con estos tremendos invitados que nos falta tema podemos estar un día entero hablando de tanta cosa pero Cristóbal estaba comentando temas muy interesantes sobre el tema tecnológico que está experimentando Rally los costos que esto trae consigo para dónde crees que va el horizonte Cristóbal en el tema competitivo en Chile que no es fácil ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí por supuesto señor yo creo que no podemos dejar de 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 ambos y todos y todos los que nos van a oír yo creo que compartáis Cristóbal tres historias tres historias ¿ya? tres historias si tú sabéis perfectamente una es la de Moisés el salvado al agua ah sí esa es la del Toño esa la voy a contar pero yo la vi yo iba a salir al otro lado pero tú estás ahí esa es la del Vio uno dos como armaron los Renault qué tan casualidad fue el armar los Renault y tres la del Guasito con los ovnis pero te voy a quitar no les voy a robar no 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 es que sí es que esas historias son maravillosas no sé mira ¿cómo se llama ahí Ricardo yo creo que yo creo que tal vez y les voy a dar la lata un par pero pero es importante porque porque las cosas se van haciendo sobre pequeños detalles yo me voy a quedar en en la parte que más me interesa que tiene que ver con Guimar que era Bernardo Guimar que era el jefe de competición de Argentina y que coincide con una de esas historias que dices tú pero que que es como la mejor no es la mejor historia sino que yo diría que las cosas grandes son a partir de de pequeñas coincidencias casualidades estar en el momento justo claro estar en el momento justo en el lugar preciso a la hora indicada entonces nosotros nosotros sabíamos que mandar bien en el Renault pero no sabíamos que iba a mandar mejor que el Toño ni tampoco sabíamos la disponibilidad que iba a tener el Eliseo Sarazar que terminó siendo tremenda y marcadora también o sea puso la pauta puso la pauta hasta dónde se pueden gastar lucas cuántos neumáticos estábamos dispuestos a gastar por carrera cuántos vehículos de apoyo estábamos dispuestos a tener o sea él puso la pauta pues él trajo un programa europeo de competición con una cuesta punto personal de campeonatos mundiales ¿no es cierto? y él la trajo para acá y puso la pauta y puso el techo bastante alto o sea los que competimos en esa época para hacer cosas buenas tuvimos que tener al menos lo mismo es decir estar dispuesto a gastar 10 neumáticos por carrera estar dispuesto a hacer pedazos de autos por año en fin todas esas cuestiones entonces pasa que nosotros llegamos a la primera carrera del año 85 a Puerto Montt era una carrera muy cachaco que se corría en la mitad del rally de noche y el resto de día el día sábado hay que acordarse que en esa época movilizarse por Chile era complicado entonces el domingo lo teníamos nosotros para volverlo el domingo fue la carrera en esa carrera fue la primera como digo llegamos tan tarde que hicimos parte de la ruta en la parte de noche fue un desastre en fin ahí tuvimos un percance que se los cuento más rato pero cuando veníamos de vuelta entre veces yo terminé la carrera salí décimo saqué un puntito cuando veníamos de vuelta nosotros sabíamos que se estaba corriendo la vuelta a la manzana y aquí voy a donde se genera el equipo Renault tan potente veníamos de vuelta se estaba corriendo el rally vuelta a la manzana que pasaba por Temuco hacían Neuquén no sé qué parte Temuco en fin y nosotros como Renault Oficial de Chile decidimos y más que decidimos fuimos dijimos vamos a ver la vuelta a la manzana vos como espectadores nunca dijimos somos la Renault Chile importante no éramos no éramos de un concesionario estábamos con la Renault en Chile los franceses los dueños entonces dijimos vamos a vamos a Temuco a verlos pasar no sé todo el puerto y bueno subimos para arriba dirección en calma parece que no sé por dónde pasan para acá y los vimos pasar y la verdad que los caen los monstruos o sea los Renault 18 después venía Moroni no Moroni parece que venía Moroni bueno después venían los Renault 12 venía mucho era una cosa de loco realmente fascinante y nosotros dijimos bueno vamos dónde están ellos pues si nosotros somos la Renault podemos estar con los dos Renault entonces llegamos y fuimos al hotel la frontera de Temuco que ya no existe y ahí está el equipo Renault completo están Rayes por los Renault 12 Soto y Recalde por los Renault 18 está Bernal Guillemar está el ingeniero Markevix en fin está toda la gente y nosotros entramos y nos invitan a sentarnos con ellos empezamos a compartir a compartir y yo en ese mismo minuto hicimos buenas migas con Ernesto Soto en la personal digamos Recalde no piola Recalde le sacáis palabra con dificultad y Rayes es una máquina de hablar correcto una máquina es un maquinón y maneja también increíble entonces una cosa es que yo venía de darme un golpe en Puerto Montt tenía el auto todo hecho pedazo y Guemar el jefe de competición nos dice nos vía por un lado nos dice oiga mire nosotros queremos ayudarlo yo les propongo que ustedes vayan por unos 3-4 días a la planta de Córdoba y a Santisabel y les ponemos algunas cosas para que para que hagan competencia porque vemos que aquí la cosa estaba bonita tenía buenos pisadores en fin corría a Salasaro Salasaro es un gallo que nosotros lo miramos menos pero Salasaro es un gallo importante del automovilismo mundial es conocido y lo hizo bien entonces entonces dije ya vamos qué onda mi auto estaba golpeado el de Nildo también estaba golpeado pero dijimos ya nos vamos a enderezar y nos vamos y mira nos pasaron 3 días y nosotros con Félix Silva el papá ya íbamos camino a Córdoba Félix ya hablaba de Nildo y yo ya bueno llegamos a la planta de Córdoba de Santisabel y es una planta enorme de las antiguas así porque cada un minuto había un temblor fuerte entonces así forja hicieron un cigüeñal y ahí mismo construyeron los cigüeñales entonces entramos a esta planta y fuimos a un hangar un hangar de aviones que ya hay al leito de la pista de la risa y es seguir al departamento de competición de la Renault donde en este carpón habían 8 Renault 18 4 para Recalde y 4 para Soto 2 para entrenar para cada uno o sea 1 para entrenar para cada uno un muleto un auto para probar cosas y el otro el de carrera entonces no estaba Guimar andaba en Francia parece no estaba el ingeniero Markevich que era el único que no le gustábamos mucho pero estaban los mecánicos me dice bueno y che que le hacemos Guimar dijo que hay que dejarlos igual a los de usted no querían nada y empecemos con el mío que fueron que fueron por unos leos y que todos le dijeron nada que lo dejen igual eso es lo que dijo y empecemos por el mío por si acaso había se reventado entonces la cosa que llega que más era la semana porque nos quedamos casi 15 días llega la semana y va al Galponi y dice ¿cómo estás? un tipo que había vivido mucho año en Chile pero con acento francés marcado y me dice ¿cómo estás? y yo oiga ¿qué están haciendo acá? pero ¿cómo? si era un eje de leva si era un amortiguador y nos vinimos con unos autos de carrera competitivos y empezamos a me pasó lo mismo que a ti me subí arriba al callo el comisario y me saqué la mura dos veces seguía para entender de que hay igual la casa un rato entonces y empecé a ganar carrera ganar carrera a salir segunda y se nos vino el campeonato esa es la historia con Renault es fantástica porque después de 25 años sigue siendo el auto ícono del rally argentino el Renault 12 lo fue por muchos años pero el Renault 18 es el auto ícono de carrera el mismo Ignacio Echeverria el otro día porque yo soy el Vieno Sol y me muestra fotos del auto mira que maravilla de auto yo lo miro y fue mío yo lo corrí yo tuve el de carrera entonces sí todo esto dentro de la perspectiva del medio local en Chile así que así que así fue como como crecimos de un paraguaso en el equipo el equipo se gestó poniendo un cheque garantía por un millón setecientos mil pesos cada uno por el auto yo tenía 24 años y evidentemente que un millón setecientos mil pesos era un millón setecientos mil pesos más de la plata que yo tenía yo no tenía un peso pero puse el cheque en garantía y a mediados de año la renom me lo devolvió toma aquí está tu cheque y bueno cambiaron hasta las condiciones entonces fue muy bonito ustedes armaron un equipo armaron un equipo de scratch es difícil Ricardo o sea partir desde cero con un equipo es re difícil nosotros partimos corriendo con los amortiguadores de las camionetas de las camionetas estas las station grandes porque no teníamos nada partimos haciendo cosas bien bien básicas bien 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 tontas hasta que nos encontramos con los argentinos y nos pusieron clara y nos dio la oportunidad de ir con alta frecuencia a actualizar el auto a aprender cosas a convivir con ellos ahí mi equipo fue enganso porque yo creo que a Nildo con todo el cariño que le tengo era un gallo muy trabajador pero él se perdió esa experiencia tú Ricardo no te hubieras perdido tú no te hubieras perdido haber estado San Isabel con Recalde con Soto con Rayes con Campaña con Del Buono con Cristi ¿cachayo no? tú no te hubieras perdido estar en Carlos Paz comiendo con Juan María Traverso y con Ernesto Soto ¿cachayo no? los dos no hay más mesa porque ellos iban a hacer equipos en la escupé fuego entonces tú no te hubieras perdido un gallo apasionado por las carreras que hubiera pagado yo no pagué no cobré pero no me lo perdí o sea parte de las cosas importantes que yo vi en el automínimo o sea compartir con los más cebados esa fue la historia de cómo comenzó esto y la del Toño es casi un milagro porque resulta que estábamos corriendo el Radio Alwe el año 84 entonces nosotros pasadito digamos esta Melitilla Alwe Rapel en fin y llegamos a bajar como en dirección a Pichilemu y había que pasar por un vado un vado de cemento y ese vado tenía unas canaletas unos tubos unos piping unos tubos gigantescos de cemento ¿no es cierto? que a su vez estaban tapados por maya acma en ambos lados para que no se quedaran atrancados y ese año había llovido mucho mucho había llovido pero increíble y nosotros estábamos ahí porque veníamos en la fila entonces y Toño iba primero porque Toño iba ganando la carrera pero entonces regrupamos digamos entonces Toño como todo piloto lo hace siempre manda el copiloto a la guerra dijo que profunda el agua y nosotros miramos esto y Elvio va ta 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 y de repente se lo traga el río sonamos se perdió el Elvio pero sonamos o sea Elvio se murió la cosa es que 20 metros más allá al final de la cañería sale despedido Elvio por debajo del tubo pasó por la cañería pasó por las rejas Acme se murió el cañería pegado al otro lado y se salvó la vida se salvó la vida y esa es una cosa que yo creo que bueno digamos uno no las considera mucho a principios pero terrorífico o sea pasar digamos y se salvó porque iba con casco también o sea esa fue entonces esa para mi gusto es una de las bueno a mí me ha tocado a mí me ha tocado contener a varios yo fíjate que cuando cuando el Kuto Horta tuvo uno de los accidentes grandes que yo le conozco por acá vi por acá vi fui yo el que pagó primero que venía detrás de él y a contener cuando Ramón se sacó la múgula en la serega te acordás y se dio como cuatro vueltas ah en el Hyundai sí claro nuevamente tú venías detrás sí nuevamente a contener luego cuando el Kuto se volvió a sacar la múgula en el rally en el Ipilla realmente así que tenía varios llorando acá qué buena historia oye oye llorando de miedo Cristóbal Cristóbal y cuéntate ahora con la alguacil para cerrar cuéntate la alguacil muchas veces te estoy quitando espacio no es que es que yo gozo con esa historia a ver el guaso el guaso aquí guarda relación es importante la historia porque sucedió con alguien que ya no está con nosotros que Gabriel Tom Tom ya hace unos años en fin y estábamos corriendo el mismo rally Puerto Don que después fuimos y nos conocimos al equipo de la reloja y este rally como conté antes se corría una etapa de noche y la etapa siguiente de día entonces nosotros partimos este rally clasificamos cuarto así como del trallo el liceo clasificó tercero Alejandro Schmau primero el toño segundo empezamos a correr a correr a correr y nosotros veníamos muy perdidos mi navegante era el polo del meren capo de los tuoscapes entonces nosotros veníamos muy perdidos y realmente el polo ya no con hoja ruta sino que con el roadbook venía polo más o menos para dónde a esta cuestión no sigue derecho me dice aquí dice derecho y aquí veníamos como las velas y aparece una curva a la izquierda y la saqué como pude polo aguante y locaste era una izquierda no pero ahora sigue derecho me dice créeme el roadbook dice sigue derecho y a los 300 metros la curva a la derecha y digo polo es que si no estáis seguros no me engaís bueno pero me la saqué también y a la otra curva no hubo caso no hubo caso me la avisó no era culpa a él si la habíamos marcado ruta me avisó puente con curva a la derecha encima y el auto se resbaló y pasamos a llegar el cartel de curva peligrosa con puente en fin y nos fuimos a una canaleta que había al costado el camino chucha en fin acá he hecho el auto pedazo caí se me acabó la carrera y se me metió en la mitad de la noche lloviendo me dieron un alma al minuto aparecen siete y oscuro 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 esos planes pero de puerto va terror y de repente aparecen siete huazos siete entonces empezamos acá y yo por este lado tratando que el auto sufriera el menos daño posible porque un millón siete y afirmaba el auto y de repente el polo dice guarda guarda que viene el auto al harto rato después y venía el onda así sacándose la mugre de la misma madre que yo nosotros habíamos logrado sacar mi auto un metro para la izquierda o sea un metro para adelante y un metro para arriba de la canaleta y en esta a lo que el polo avisa que viene un auto entonces el polo arranca seis huazos arrancan pero yo no arranqué yo me quedé firmando el auto dije un millón siete yo muero con los zapatos yo aquí me quedo y un huazo estaba detrás mío no alcanzó a arrancar y de repente el auto me cae detrás mío de techo chuche arriba del huazo entonces yo no podía que él cargamos un millón siete un muerto a todo esto nos reímos porque sabemos la historia entonces Gabriel Tomic hizo un alegante estaba así de techo y Gabriel le decía que la curva a la derecha con puente y alegano entre ellos amarrado y yo estaba ahí atrás mío yo digo hey Gabriel da lo mismo tu auto preocúpate el huazo que está allá con tu auto y yo imagínate la historia y dije sonamos pero había ya un corresponsable Gabriel bueno de repente el polo me dice el polo a todo esto sacamos al huazo como pudimos el huazo después de un rato lo que pasó con el huazo la cosa es que sacamos al huazo como pudimos inconsciente y venía el último auto en carrera el último Nicolás Sernich en un Peugeot 504 entonces yo lo único que quería era zafar de este tío yo no quería ver un auto dado vuelta no quería ver un huazo no quería ver nada entonces me pongo en la mitad del camino y paro el Nico Sernich ¿qué pasa? porque le va a mover un huazo este huevo entonces ¿qué pasa? Nico un accidente un accidente bueno hay un herido tenéis que llevarte pero sí ya listo y le dimos la vuelta para hacer al Peugeot 504 y le encajamos al huazo cerramos la puerta entre medio de la jaula estamos listos el polo mi navegante dice bueno Cristóbal ¿qué hacemos? nada pues sacamos el auto cambiamos la rueda y seguimos corriendo y el Gabriel me dice ¿y nosotros qué? seguimos corriendo llegamos terminamos la carrera terminamos el prime entonces yo llego detrás del Nico y digo Nico ¿qué le pasó al huazo? no me caí nada el huazo despertó en la mitad del camino vio puras luces rojas vio unos hueones con cascos blancos abrió la puerta y se tiró el auto oye está escrito yo me lo estoy inventando que Gabriel Tomich antes de fallecer lo escribió también está escrito la cosa es que entonces yo dije bueno ¿pero qué le pasó al huazo? entonces a Gabriel Tomich que se había quedado en el lugar del accidente los carabineros se lo estaban llevando presos por el atropello de esta persona que ni siquiera estaba ahí el puesto es que al rato que estaba ahí Gabriel nosotros ya habíamos terminado para el rato que estaba Gabriel ahí y con los carabineros y todo y aparece el huazo caminando y entonces yo dije ¿pero qué pasó? ¿pero esto es posible? ¿estás muerto el hombre? me dicen no viene para acá lo agarra el teniente a él el aliento el tufo le dice está impurable le dice va a la casa y saca y quedó una historia una historia rescachada esa misma noche Eliseo Salazar tuvo un accidente que se perdió toda la noche estuvo perdido toda la noche se perdió a las 11 de la noche y lo encontraban a las 8 de la mañana imagínense el Toyota siguió derecho a una curva el navegante le dijo sigue fondo ¿el Manolo Cabrena? pero toda la noche perdí le dijo la regla de la Cantoña como loca la acompañaba no lo encontraron hasta el día siguiente siguió por un se perdió no era muy divertido historias como esa pasaban muchas ese fue el del paraero tuyo ¿no? el que vas a estar por arriba no el paraero es diferente el paraero fue un accidente grande que tuve en Concepción ese fue un choque grande y ahí nos salvamos un milagro pero ese es diferente a lo que ese fue un choque de carreras ¿de cachai? o sea esto fue una historia que sucedió detrás de un accidente que entre paréntesis y yo Juan tú a ver cuando el auto el tuyo se levantó cuatro ruedas yo creo que si el accidente con el mío ¿te acuerdas? tú es a la izquierda en Concepción claro donde el auto se te sacó un poquito pero tú ¿tú sabés por qué pasó eso? ¿tú sabés por qué pasó eso? no, no, claro venís colgado venís colgado venís colgado lo que pasa es que nosotros nosotros en esa época teníamos primitivo hacer ruta el fin de semana anterior ¿ya? o jueves y viernes de la semana de la carrera ¿ya? y yo trabajando entonces no podía irme jueves y viernes entonces hacía ruta el fin de semana y el fin de semana anterior sobre todo en Jumelreiro porque fue en ese tramo es gredoso me encanta ese tramo te diría que ese Yauco-Tierra Blanca eran mis tramos a donde a donde me sentía andaba mejor pero pero en ese tramo era muy gredoso y nosotros hicimos la ruta con el piso seco porque no llovió pero en Concepción llueve como llueve en Concepción ¿ya? y se pegó una lluvia el miércoles entonces los que hicieron la ruta jueves y viernes marcaron con piso mojado gredoso ¿ya? entonces claro yo lo tenía marcado como piso seco y bueno y además que me gustaba me gustaba el tema entonces entonces y coincidimos en que Ramón le pasó lo mismo con menores consecuencias pero también se salió y estuvo medio 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 claro porque los dos ya hemos hecho la ruta el fin de semana anterior entonces los dos la teníamos marcada distinta como finalmente era la ruta era la curva digamos pero pero bueno ahí esa imagen fue bien icónica porque me la mostraron la asistencia con el auto así de volando como con tarjeta amarilla carros ahí muy colgados yo te diría que ese fue ese fue el principio de mi fin bueno mira a mí yo tuve un poco más suerte que tú yo yo nuestros equipos eran más cuando yo corrí por la Renault éramos una familia ¿cachai? o sea a mí Mario Carmona el gerente comercial de la Renault no me trataba como un hijo ni mucho menos pero me trataba como un cariño excepcional o sea yo los pastelazos más grandes que me di digamos mi familia siempre estuvo pero la familia siempre está pero cuando viene un tercero ¿cachai? y te apaña y te dice ya no es un problema el Lucas ya no es un problema no lo vamos a sacar adelante cuando viene entonces y Interestine lo mismo son entrañables por parte de mi equipo pero la buena onda que yo siempre nunca me volvía Alejandro Schmock que era un contrincante el Alfa Romeo era igual de cariñoso y prestaba neumáticos y nosotros le prestábamos cosas intercambiábamos cuestiones entonces de verdad había una había una historia como era más chiquitito siempre nos movilizábamos juntos muy difícilmente íbamos en avión a la carrera nosotros íbamos en los autos nunca con un carro o sea ir pensado ya en el auto en un carro ya lo llevábamos andando entonces entonces el rally para nosotros empezaba cuando salíamos de Santiago yo en el rally móvil empecé a a gozar de ciertos lujos digamos que son que te llenen y te traigan o que te tengan reservada una pieza nosotros lo hacíamos nosotros nosotros lo hacíamos nosotros y teníamos y teníamos el Rolando Soto con el Eduque era Renault satélite eran los dueños del Hotel Pérez Rosales en Puerto Montt entonces todo lo que había en el sur alojábamos ahí entonces cuando era en Concepción nos acogía qué sé yo del distribuidor de Renault y era el Choropo no había parques cerrados en esa época nada de eso no había un estacionamiento entonces y así era entonces era bastante era igual de competitivo pero éramos más cercanos yo me atrevería a decir que lo pasábamos bien era bien bien descachado y parece que corríamos más autos de los que actualmente corren el Rally Boy pero por esta situación en particular que estamos que estamos comentando pero digamos que en la actualidad igual la gente te recuerda mucho y lo pude vivir in situ porque te vi el año pasado en el parque de asistencia de la Unión y mucha gente se te acercó partiendo por Felipe Horta así que la verdad que gastaste todas las horas con saludos de un montón de gente sí fue increíble fue súper emocionante bueno el Ricardo lo va a ir ahora yo he ido acá en Valdivia por una cuestión de pasión y todo dejé de ir a ver las carreras porque realmente me complicaba me complicaba la psiquis por ver todo eso sucediendo y no poder ser parte que es el retiro digamos el retiro es una cuestión difícil de asumir y yo no me costó asumirlo entonces hace poco empecé gracias a Ricardo también yo no fui nunca más a ver una carrera hasta que Ricardo me invitó a ver el mundial hace tres años oye es que que bien lo pasamos tú sabes que bueno yo ahora como voy a estar voy a ahora yo estoy voy a tener que entrar a ver cómo pero no espérate te comento tengo la solución de partida de partida Beltrán mi hijo Beltrán que adora Cristóbal que fue en ese mundial que estábamos mi papá Cristóbal y Beltrán o sea imagínate tres generaciones lo que éramos lo que éramos entonces cuando yo le conté esto me dijo cuál es el problema si voy con el Tata y con Cristóbal me dijo entonces entonces le dije sí pues la verdad es que sí voy con el Tata y con Cristóbal entonces lo bueno es que es que yo como voy a estar de primer damo voy a tener voy a tener acceso a a a a cosas para usted digamos entonces entonces ahí 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 vamos ahora claramente no hay que hacerlo en camper porque no tenemos cuenta de que de que para qué o sea sí en septiembre además que buen buen tiempo entonces pero pero no es un programa que de todas maneras que no va a ser entonces 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 gracias a ti volví a ver las carreras y y luego el año pasado donde estaba Ignacio me animé a ir acá a Río Bueno con con no tantas ganas pero como diciendo ya pues cortala pues si tú cómo no cómo no cómo no voy a participar y llegué y me encontré con la sorpresa increíble de que me sentí tan tan bien acogido gente que ni me conocía de repente apareció un gallo con unas fotos mías y dije ¿dónde saca esa foto? me la sacaron acá en Valdivia o sea sin yo saber y uno uno no es tanto entonces pero pero lo encontré después o sea me sentí súper como parte de la historia y el mejor ni el peor parte de la historia nomás y parte de la historia en su conjunto entonces 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 de verdad me sentí bien me sentí bien estuve con el German Lion que es un gallo más joven que yo pero no es tanto más joven que yo y y es un un gallo deportista que presentó su respeto y es súper bueno también al al a Jorgito Martínez que no lo conocía tuve la oportunidad de conocerlo él no sabe que yo lo conocía porque yo sí lo conocía lo fui a ver a una carrera en Argentina incluso entonces me sentí súper parte de eso y y hoy en día siento que el haber pasado por el rally realmente me marcó la vida en no su totalidad pero en gran parte o sea yo 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 creo que de no haber participado en el rally mi vida hubiera sido bastante en tu caso Ricardo como balanza de todo esto que es una vida un amor que nunca nunca se deja sí sí o sea no mi caso es es o sea es no es lo mismo es la misma sensación los mismos sentimientos yo creo que después he estado ligado de una u otra forma con con el automovilismo efectivamente como dice que todo el día o sea no no una vez que ya comiste el filete el guachalomo más o menos entonces la verdad es que volver a subir a un autorally ya no ya no ya no es lo mismo pero pero o sea no es lo mismo los tiempos digamos pero la sensación es la misma entonces yo yo después tuve tuve mucho tiempo ligado también a una marca de auto hice curso en extranjero me tocó ir a no sé a unos lagos congelados manejar autos en lagos congelados claro entonces y después y ahora esto lo que me va a tocar hacer con para el mundial es también un poco lo mismo son cosas que te llenan el alma y es lo que es lo que me preguntaba Felipe ayer quiero saber un poco tu sensación yo le dije es que es que para mí es un honor lo que me está diciendo es un verdadero honor no 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 te lo podría explicar o graficar de ninguna forma yo no no sé lo que lo que lo que siente el común o el normal de la gente con este tipo de cosas pero a mí personalmente es algo que me llena me llena el alma me llena el corazón me llena el corazón estar con la gente en las largas protocolares mirar estar a un costado o arriba del auto sentir el olor a tierra no no sé es algo que 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 es completamente distinto a cualquier otra cosa que que yo al menos conozca entonces la verdad es que es que ir a ver el rally ahora parecido a lo que a lo que lo que dice Cristual a mí no me llama tanto la atención como como ser parte de algo como como lo fui en algún momento y y como y ese algo que nos une el día de hoy digamos al de hoy tanto Cristóbal con Ignacio y con la afición general porque porque se acuerdan de 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 algo que tú hiciste pero pero que en el fondo también es una retribución al cariño que que tú también recibiste entonces bueno es que por eso por eso es que claro a eso voy a eso voy es un es un es un acción y reacción o sea por eso te digo sin piñata no hay posada eh eh así de simple el resto son son niñitos que están jugando a correr absolutamente no el el como se llama el uno uno da pero uno recibe mucho también o sea yo yo digamos igual que tú te fijas eh llegaba un punto en que que ya es un bonito recuerdo y todo y es súper gratificante pero pero dimos 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 y también recibimos 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 o sea puras cosas positivas y Ricardo nos quedan cuatro minutos así que y desde la tercera tanda primero que todo súper agradecido del tiempo siento que podríamos estar un montón de tiempo más así que desde ya los dejo invitados para antes del mundial para que nos cuente más cosas Ricardo de cómo está viviendo la previa para saber lo que es Ricardo con esta con esta oye la Michelle Muton eh eh digamos dejando de lado el género para la cuestión esa mujer eh fue vice campeona vice campeona vice campeona vice campeona navegaba por la Farisa Pons claro eh y era un monstruo o sea Yuha Cancun dice que ellos son los que corren en autos de verdad los que corren en los autos ahora son niñitas lo dice Yuha Cancun o no Ricardo y pleca no es verdad es verdad o sea el grupo B era para hombre para niñito para niñito para niñito pero antes estábiendo una mención porque para mí esta tertulia es muy especial una porque Ricardo no sé si se acuerda me sacó a dar una vueltecita en Karen cuando volviste a la rally móvil en Honda que hubo un evento de la prensa y yo tuve la suerte de estar compartiéndose en E3 Honda Civil contigo de hecho me tocó dar una vuelta manejando que debo reconocer que va a ser un poco de susto no es un auto cualquiera y en el caso de Cristóbal voy a sacar el carnet pero Cristóbal lo vi siendo muy chico en las transmisiones de Canal 11 Fórmula 3 John Peller el equipo top conectando a Sigalupo así que para mí tiene un muy sentimental estar contigo en esta transmisión así que ha sido muy lindo compartir con usted mi tía mi tía que en paz descanse en la nida Santa María la nida Santa María así que ha sido lindo y espero que tenerlo no sé agosto septiembre hagamos una nueva tertulia antes del WRC en Chile de todas maneras cuenta con eso y muy agradecido por esta por esta el espacio y compartir compartir vivencias con mi gran amigo Cristóbal te mando muchos saludos mando saludos a Wendy es tu nombre compadre y bueno estamos escuchando Ignacio muchas gracias Ricardo escuchamos nosotros después estamos hablando abrazo cuídense seguimos conectados siempre con el deporte chao